El mundo suena Pero el efecto está en que sepas, que esperes y te sorprendas ¿A qué suena el silencio? ¿Y qué pasa si lo que recibimos no es lo esperado? Romper esquemas ¿Qué música podría tener valor si no lo hace? Si no habías escuchado esto, ponle pausa y hazlo